El tema que es parte de lo que yo quería comentarles. El día de ayer, repito, sale una declaración, una nota de un personaje que se llama Juan José Ramírez Návez, que se sustenta como presidente del Colegio Especializado de Ingenieros Civiles, en donde cuestiona el tema de las obras de los mercados, vuelve al tema mediático y nosotros tenemos que responderle con el tema legal en la mano. Hay la presunción de que este señor pretende sacar recursos del Ayuntamiento de manera ilegal amparado en documentación que sustrajeron del área del señor Secretario de Economía, una persona que él despide precisamente porque falsifica su fiesta. Nosotros empezamos, y les pongo los antecedentes rápidos, nosotros hicimos la gestión de los recursos desde el 2014 y la gestión la hizo el señor gobernador, el Secretario de Economía Estatal, su servidor, y lo operaron en la Secretaría de Economía Municipal. Logramos 108 millones de pesos, de los cuales 37 y tantos ponen municipios, 37 y tantos ponen el Estado y casi 40 ponen la Federación. Estos recursos obviamente nos los notifican que la gestión fue un éxito en una reunión que tuvo el gobernador y un servidor de ustedes con Enrique Yacobo y empezamos a trabajar. Se socializó todo lo que restaba en el 2014 y las obras las trabajamos en el 2015. A casi un año de que habíamos gestionado y arrancado las obras, aparece este señor, Ramírez Nácer, diciendo que él gestionó el recurso. Casualmente, después de que se corre a esta persona y que se aprueba de que se sustrajeron expedientes en donde tenían varias propuestas de proyectos del área de economía, ahí también me voy a ir a fondo, porque hace 15 días me habla este señor, bueno mejor dicho me manda un mensaje y me exige el pago de casi 5 millones de pesos y él me dice que es porque él gestionó el recurso de prologio. Le contesto por la misma vía que no podía decirme él eso porque el que gestionó el recurso fue el gobernador, el secretario de economía y yo con el INAD. Además de que él hablaba de 100 millones de pesos cuando el ayuntamiento puso una tercera parte casi, entonces yo no puedo pagarle a alguien que gestione por lo que yo decidí aportar. Él todavía intentó en su momento confundir a los locatarios del 20 de noviembre diciendo que el proyecto no era el que estábamos haciendo el correcto. A lo mejor el señor no conocía, porque solamente se quedaron con una parte de lo que sustrajeron, que todas las obras de prologica tienen un residente permanente que está validando si efectivamente se está cumpliendo con lo que se aprobó o no. Él no sabe que la firma que está comprometiendo los recursos ahí es la mía y que ante quien yo tengo que comprobar es precisamente prologio. Él no sabe que hay dos supervisiones externas de la obra, una de una empresa que se llama Camali y otra de el Colegio Libre de Arquitectos del Estado de Oaxaca. Él incluso se atreve a decir que va a supervisar, no sé con qué facultades, pero me queda muy claro que hay un interés ahí económico que yo no le voy a obsequiar. En tal sentido, Ingeniería Global Calinera, porque el presupuesto que nos autorizan contempla un recurso para una supervisión externa, nos dice precisamente que todo esto, toda esta obra, dice la supervisión realizada por la empresa que represento, determina que la ejecución de los trabajos de los trabajos por la empresa Comarafe, ejecutora de los trabajos de mantenimiento, se hicieron en entero cumplimiento de los establecidos los contratos de obra. 2. El Colegio Libre de Arquitectos de Oaxaca dictamina, después de todo un análisis, que la obra en la general se ha realizado de acuerdo al proyecto ejecutivo atendiendo al catálogo de conceptos de todos y todos los parámetros y los misma su presidente. 3. Prologica nos manda aquí a decir, cabe señalar que los proyectos de mérito al cierre del mes de septiembre cumplen con lo especificado en la cédula de apoyo y convenio de adhesión asignado. O sea, ante que yo tengo que justificar la obra, me dice que está bien. Las dos empresas que hicieron los dictámenes externos dicen que está bien. Yo no entiendo, bueno, sí entiendo en qué basa el señor su dicho para decir que la obra está mal, si incluso las fotos que publican ni siquiera son de las obras que nosotros estamos realizando. Hace 15 días les digo, me llamó exigiéndome ese recurso y yo le pregunté algo que era básico. ¿A usted quién lo contrató? Dos, ¿para qué lo contrataron? Y tres, ¿por cuánto lo contrataron? Y el señor no me ha respondido a la fecha, además no tiene nada que ver ni en el presupuesto ni en el municipio. Si el señor quisiera hacer un acuerdo, ¿a quién creen ustedes que tenía que haber ido a buscar? Pues a mí. Y el señor me habló hace 15 días exigiendo mis 5 millones de pesos y obviamente yo no accedí a su petición y por eso es que él está en esa tónica de decir que las obras están mal. Él dice que él gestionó los recursos. Aquí tengo una carta del INADEM en donde muy claro dice, en la fecha de vigencia de las convocatorias por lo que el INADEM desconoce al señor Ramírez Narcia como gestor promotor de proyectos. Dos, la reglamentación de Niprológica solamente le da facultades para gestionar recursos al municipio y al Estado. Miente. El señor dice que son empresas fantasmas. Aquí están las tres empresas que participaron en la remodelación. Una es de 2011. Su representante legal es el arquitecto José Manuel Gallo Fernández, oaxaqueño, incluso parte del consejo de Bancomer. La empresa fue la que constituyó el notario público Numa Julián Mojardín en 2011. Él dice que son fantasmas porque no vio un vehículo que trajera el logo. La otra, Barrio Proyectos, su representante legal es Rafael Mario Palacios Cueto, oaxaqueño. Fue constituida por el notario público Octavio Eduardo Manzano Trogamala Huerta en 2010. Ni siquiera para que digan que la formé yo en 2014 con toda la mala leche que luego se da. Y la tercera empresa, que es Interacción Social Sostenible, el representante legal es el licenciado Rodrigo Arnott, fue constituida por el licenciado Omar Sánchez Heras en 2011. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente yo no me puedo quedar callado ante una infamia de ese tamaño. Cuando el trasfondo que hay es obtener recursos que no, obviamente tenemos por qué darles. En ese sentido, repito, me voy a ir a fondo con las demandas penales o las que sea, que tenga que darse. Porque si alguien piensa que de manera irresponsable puede ir a un medio y acusar al ayuntamiento, pues que sepa que vamos a responder.